Bienvenidos, el día de hoy estaremos jugando una copia de Undertale Así que aquí estamos, Crim's Hollow, lo vamos a jugar, vamos a darle... Pues vamos a probarlo, a lo mejor... a lo mejor está cool Pero bueno, pues... A ver qué onda, a ver... a ver qué onda con este jueguito Dale Eh, a ver Ah, se juega con flechitas Normal o casual Vale, hice el fusón... Ok, pues... ¡Batallas no? Insano Dale, vamos a darle insano Ok Nos vamos a despertar Yo no quiero ver la historia, yo sólo quiero ver el gameplay así que... Se nos llega al pincho todo ¡Suscríbete al canal! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Hoy no hay sonidos. Un poco triste, la verdad. ¡Gracias! ¡Sácame de aquí! ¡No, no, 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 no! Podemos... ¡Más larga! Ah, dice que hay que evitar... ¡Agrim! ¡Hola, Dubu! ¡Hola! ¡Amburecito! Tu amigo debería estar ahí... ¿Dónde está? ¡Puta madre! ¿Hay alguien aquí? ¡Oh! ¡Ay, puta madre! ¡Le piqué el tutorial! ¡Ay, puta madre! ¡Le piqué el tutorial! ¡Hala mierda! ¡Ah! ¡Soy God! ¡Soy God! ¡Soy God! ¡Ah, tengo que pelear con este? ¡Vamos! 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 ¡Tengo que escapar! ¡Ahhh! ¡Me olvido que... ¡Ay! ¡Me olvida que... ¡Quien siempre se va a poner un tecla de abajo! ¡¿Cómo atacaste? ¡¿Tú! ¡A la mierda, amigo?! ok a mi vida me morí cuando pero centro casa no lo toques este lo tengo que tocar a fuerza Pero por qué me pega sin ir a su turno a puto como mal hecho. Con razón. Perfecto. ¡Pero la esquive! Me bajó como mierda esta huevada. Creo que tengo que... ¡Pero la esquina! ¡What?! ¡Ay, eres dernido! ¡Bata! ¡Alme! ¡Demí mal! ¡Bien! ¡Bien! ¿Está bien? a la casa bien 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 es malísimo entiendo porque dicen que se fue es malo porque literal le día a esquivar y me pegó ah ah te va que traiga este huevo debajo Y se curan los dos de puta Se curan Bien, bien, bien Ahora Uy, justo en el medio, muerta Soy buenísimo Soy buenísimo en estos juegos, te lo juro Y ahora todo ¿Y ahora todo? Ah Ah, me dio cosas Goat Ya jugamos No me pasan como de mierda Ok Ok, tiene poca vida Huevo, me van a matar antes de que les voy a pegar Me van a matar antes de que la puedo pegar Ah, ahora sí huevona Con chatumare Oye, ¿puedo escapar? ¿Este está dormido o no? ¿Pero ¿Ha dormido ese huevón? ¿Dormido? Mierda Bueno Pero ya lo maté Este se pega muy fuerte Este es este huevón ¿Quieres? No me hago Ya, ahí lo matas Va a matar Sí, me va a matar Ahí me pega otro ¿Qué es eso? Vamos otra vez ¿Qué mierda? No 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 lo toques A ver si tan cantante huevona de mierda Ajá Vamos Ahora, ¿qué era? Aquí, con cuidado Para que este no nos ataque Perfecto Ahora Vamos acá No lo resuelto bien What the fuck Uy, estamos abajo Oh Ah, ok ¿Guardamos el juego? Jimmy ¿Dónde estás? Entramos No, no sé a dónde No sé qué dice Timmy Pequeno Timmy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡A lo llamo, mierda! Ya, me maté estos Y... Hagamos ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pero Baja 24 esa mierda Claro que sí Tengo que hacer todo de nuevo Están me cagando Muy bonito el juego Pero no me gustó Bye Pablo Subtertente Tejó No Tres Gracias por ver el video.